Y sigue la cumbia con la lluvia El niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño salió a la calle y se encontró una medallita Que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita Y el niño se percita y besa su medallita Que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita Y el niño se percita y besa su medallita Ahí, el niño salió a la calle y se encontró una medallita Y el niño contento regresa a su casa alegre y sonriente Y le dice a su mamita, mami ¡Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré! ¡Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré! ¡Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré! ¡Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré! ¡Ay, hombre! ¡Oye, parce! ¿Qué pasó, parce? ¡Pura cumbia! Y escucha esto Amado Guerrero Pa' que lo goz Ay El niño se fue pa' vida y se llevó su medallita El niño se fue pa' vida y se llevó su medallita Llegó y le dijo al padre con mucha disciplina Colmado de alegría Yo tengo aquí la imagen de la Virgen María Llegó y le dijo al padre con mucha disciplina Colmado de alegría Yo tengo aquí la imagen de la Virgen María Ay El niño se fue pa' vida y se llevó su medallita Y el niño contento regresa a su casa alegre y sonriente Le dice a su mamita Mami Mira lo que me encontré 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.